... Estamos en la novena feria del libro, Hispana Latina de Nueva York. La verdad que la presentación ha sido un éxito, en primer lugar por coincidir con otros escritores de otros países, de República Dominicana, de Cuba... ...Venezuela, la verdad que está siendo una experiencia increíble, compartir lecturas con poetas, con gente de narrativa y con un público con una aceptación increíble. La verdad que está siendo algo muy emotivo y merece muchísimo la pena este viaje que he hecho. Y ahora me gustaría pedirte que lideras un fragmento de la novela para las personas que no la conozcan... ...y que quieran dejarse sorprender. Al Dios Todopoderoso, encomendamos el alma de nuestro difunto hermano y entregamos su cuerpo a la tierra. Tierra a tierra, ceniza a ceniza, polvo a polvo. Recordaba una y otra vez esa frase sin poder apartarla de mi mente. Me martillaba la cabeza con la misma fuerza con la que un cincel golpea la piedra más firme. Y como si estuviese grabado a fuego en mi cerebro, veía la misma imagen cada vez que abría los ojos. Una pala fúnebre, que como aguja de un reloj, marcaba el final de su tiempo. Y la arena maldita cayendo sin piedad sobre el ataúd que contenía su cuerpo sin vida. Apretaba con fuerza los puños, olvidando la rosa que portaba, la sangre cálida que emanaba de mis manos... ...y el dolor placebo que sentía al aferrarme con locura a sus espinas, aliviaban sin embargo el vacío tan enorme que albergaba mi corazón. El tiempo parecía haberse detenido sin pedir permiso, y una nube arrumadora acompañaba mis movimientos y anestesiaba mi sentido. Los días que siguieron fueron confusos, y los recuerdos se entrelazaban en mi memoria como piezas de un puzzle desordenado... ...que ni siquiera, a día de hoy, soy capaz de recomponer. Estancado en el tiempo, volvía siempre a vivir la misma escena. Había salido a pasear un rato, sin más compañía que la de mi perro Ivo. Un pastor alemán que se encontró mi padre abandonado en la calle. Era un cachorro cuando llegó a casa, pero tras cinco años de convivencia se había convertido en mi mejor amigo. Habíamos estado una hora paseando y volvía cansado a casa. Mientras abría la puerta, con cuidado de no hacer ruido, Ivo arañaba con ímpetu la madera más nervioso que de costumbre. Se coló hacia el interior, aun con la puerta a mí de abrir, y sin pensármelo dos veces le seguí corriendo dejando la puerta abierta a mi espalda. Al entrar en el salón, me quedé paralizado ante la imagen que tenía delante. Como en una macabra obra de teatro, el escenario era el mismo que acompañó, cinco años antes, la muerte de mi madre. La historia se repetía. Mi padre yacía inmóvil en su mecedora. Su rostro parecía relajado, y sus ojos, entreabiertos, miraban perdidos el marco que contenía la foto de mi madre, y que se encontraba hecho añicos en el suelo, junto a mis pies. Era una mirada sin luz, melancólica, derrotada por los recuerdos, y finalmente rendida a la eternidad. Su mano derecha aún se aferraba con desesperación a la botella de whisky, la única compañía que había tenido desde la muerte de mi madre. Las pastillas para poder dormir, y el alcohol para poder vivir, habían sido lo que lo habían mantenido con vida hasta aquella fatídica tarde. Y el resto, pues tendréis que seguir leyendo, si queréis saber cómo continúa. Arrugas que no levantan polvo.com, que hay una página web que está en Facebook, y también hay un grupo de seguidores. Gracias a nuestro amigo y colaborador Javier Guillén, que es el que me ayuda con la web, Arrugasque no levantan polvo.com. Tenemos la página en Facebook con mi nombre personal, Javier Villena. Tenemos la del título de la novela, Arrugas que no levantan polvo. Y luego mis seguidores y los amigos y lectores que quieren dejar su opinión también tienen otra, que son lectores de Javier Villena, escritor. Con lo cual excusa para no verme en Facebook no tenía ninguna. Y en Twitter Viviendo Soplos también es mi cuenta. Ah, Viviendo Soplos. Viviendo Soplos, como en la vida. No hay tiempo para hacer algo continuo, porque siempre voy a Soplos y con la lengua afuera. Pues por eso, Viviendo Soplos. Y la segunda novela que está a punto de caer. La segunda novela, yo creo que en breve podremos estar de nuevo presentándola. Y bueno, pues un día nuevo en Estados Unidos y Nueva York con mis nuevos amigos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!